Hey cálmate con mano, homes, él solo quiere que traiga Ey, es tu jefe no el mío, que te mande a ti Alivianate carnal, no te huites conmigo Y esa rampa quema, que ese Ya saben bien Que yo desde bien morro he sido humilde con mi gente A mi la feria no me cambia Ni la envidia pues la gente solo habla Yo se bien quien es quien Juro humildad de estos tres vatos, santo Que andamos bien pa' arriba pa' que chequen bien el dato Si el paso firme se cae y lo levanto Por Dallas, Texas, me ven zumbando Por el 20 y por el 12 ven un Cadillac Y en raflas velicosas van zumbándola Muchos decían la feria te va a cambiar Hoy cargo mis billetes pero sigo sin aguas Y a mi me dicen el travieso Agradecido con mi viejo Por el apoyo también por cada consejo Que me cargo mi feria pero no quiero hablar de eso Y aunque me pongan la cuenta yo la pago No la siempre voy zumbando Cargo mi corta donde ando Y cuando quiera nos tocamos En el verano bajamos, no tenemos miedo Somos como el mismo diablo A través del topón el J.R. se quedó en la pinta Puro pa' arriba, este vato nunca se agüita Y el flaco siempre se agüita Y aquí bien pilas esperando el día de su salida Pinky no se arruga en la pinta Pinky no se arruga en el topón le dan recio Desde chavalón con su corte el travieso Por tierras gringas el flaco anda bien puesto Puro gusto caro que me doy es de a huevo Sobra mucha gente que siempre me tiene envidia Que jalo con la gente pero yo aquí ando en la chinga No soy delincuenta nada más los dejo que digan Dando de que hablar de a mierda tomas mira Que a la buena somos buenos por malas me desconozco Pa' que mentirles se me sube el pinche monstruo De San Luis Potos y somos nosotros Del barrio de progreso siempre ando tirando cotón Gracias mi Dios por toda la buena pinta Por todo lo que has hecho nunca se olvida Pa' que les digo ya han sentido la presión La vez del topón el Laredo se sintió A mi la feria no me cambia Ni la envidia pues la gente solo habla Yo se bien quien es quien A mi la feria no me cambia Ni la envidia pues la gente solo habla Yo se bien quien es quien Y el travieso trae colgado su dije con el San Judas En buenas y malas no me deja siempre ayuda Muchos murmuran pero hablan a lo pendejo Pues si ellos fueran más vergas ya hubieran puesto el ejemplo Zumba y zumba en las rolitas me cancho varias nalguitas Tres hermanos aquí estamos del trío ni uno se agüita Paso tras paso le damos puro pa' arriba Bendición de mi Dios Padre también de mis San Juditas Zumba por talas dejas con mi carnalito el flaco Puro pa' arriba la mente esta bien en alto No doy pa' abajo y si caigo me levanto No somos palestosos pero de ello yo resalto Que yo traigo pa' mis gastos pa' cumplir cada capricho Y mi carnal el JR se la zumba por sandwicho Patrullando al vato por ahí lo han visto Siempre pendientón y anda pa' todo listo Ya saben bien Que yo desde bien morro he sido humilde con mi gente A mi la feria no me cambia Ni la envidia pues la gente solo habla Yo se bien quien es quien Y ahí queda una más Desde la mera guerrilla, guerrilla music Para los tres carnales El flaco, el JR y el travieso Y un saludito de parte de ellos Para su jefecito el cacay Que siempre les ha brindado su apoyo Y que está bien pilas para todo lo que se ofrezca Para su jefecita hasta Houston, Texas Un saludito en especial para el Bobby Que anda en el velicoso Y para toda la banda el High Class Para su primo el Morris Siempre anda pilas Para Paul Rivera en Aguascalientes Para toda la banda del Salvador Para Paco Galván El licenciado que se la sabe de todas las cosas El Jonah que siempre anda fume y fume El de la Cush Para Lala López que zumba En Duke envía Y uno bien especial para sus morritas Para toda la bola enviosos Que se la siguen pelando por aquí a este lado Yau Es la guerrilla music Ya sabemos quién es quién Ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú sabes qué más Qué más que 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 más que más Qué más que más que más Gracias.